El Espíritu Santo 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 Ven a mí y dímelo Si me queda una esperanza De estar a tu lado Tenerte entre mis brazos Ven a mí y dímelo Si me quieres como yo Ven a mí y solo dímelo Que me faltas, que te amo yo Si te amo yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Gracias.